Tras el lanzamiento de su primera canción, la Segura es duramente criticada en las redes sociales, por lo que ésta sale a defenderse. Recientemente la influencer lanzó su primer tema, titulado No vuelvas, dicha canción se ha tomado como burla, de tal manera que muchos fanáticos han utilizado el nombre de la canción para pedirle a la Segura que no vuelva a cantar. Algunos comentarios que circulan en las redes sociales dicen que no vuelva pero a cantar, no esperaba más de alguien que cree que tenemos 25 huesos. La mejor parte de su canción es cuando se acaba, entre otros miles de comentarios más. Por lo que la youtuber y también influencer decidió enviarle un contundente mensaje a quienes critican su talento para cantar. Y este es un mensaje para los haters, ay bebes no cojan lucha, bueno si cojan lucha, me estuve en malas reproducciones y me dan más ganas de hacer lo que ustedes les... ¿Creen que no? ¿Por qué cogen lucha? ¿Ustedes creen que se me importara lo que los haters? Ay, ¿ustedes creen que si yo desde el principio hubiera hecho caso a todo lo que me decían? Que yo no iba a hacer comedia, que yo no iba a hacer la c*** cosa, que yo no iba a hacer no sé qué, bebes, no hubiera logrado todo lo que he logrado en mi vida. Así que no cojan lucha. O bueno, si van a coger lucha, haga el favor, no suben las reproducciones. La Segura continuó diciendo que para ella es mejor que la critiquen ya que así la ayudan a obtener más reproducciones. Así que bueno, ¿qué piensan ustedes sobre esto? Recuerden que pueden opinar en los comentarios y suscribirse a este canal. ¡Suscríbete al canal!